¡Suscríbete al canal! ¡Hay algo justo ahí! He estado esperándote... ¡Espera! ¡Vaya, menuda forma de aparcar! Mayra y yo nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. ¿Dos Wesker? ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alex! ¡Alex! ¿Alex Wesker? No puede ser la misma mujer. ¿Dónde está Moira? ¿Qué has hecho con ella? La he enterrado con los demás bajo una montaña de miedo y desesperación. La has... matado. Y aún queda una aquí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! O Charlene! ¡Ach, quiero ver eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Ach, ch star! 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 Harry, por allí Te mataré más tarde Vamos, no te pares Puedes andar Puedes andar ¿Era Alex Wexker? Es la responsable del experimento de hace seis meses La llamaban la autoridad Me ha quitado a Moira Y ahora nunca podré ¿Y todo para qué, mierda? Lo siento No pasa nada Ella dijo que resucitaría ¿Resucitar cómo? ¿Con el virus? ¿Para qué necesitaba a mi pequeña? No tiene sentido Lo siento No puedo recordar nada más Cielo, lo siento Es problema mío, no tuyo Tranquila Barry, ¿estás bien? Barry, ¿estás bien? Sí, yo Estaba acordándome de los paseos como este que solía dar con Moira y Polly ¿Ereis una familia feliz? Lo intentamos Moira y yo nos peleábamos mucho Incluso cuando se hizo mayor ¿Era porque decía palabrotas? No, solo las decía para enfadarme Soy yo el que no lo hizo bien Fui un desastre como padre Polly y ella estaban jugando en casa Me olvidé de guardar mi arma Y Moira dis... Polly tuvo un accidente ¿Fue culpa de Moira? No Fue culpa mía Pero le grité y... Creo que nunca llegué a decirle que la culpa no fue de ella Polly sobrevivió, gracias a Dios Pero Moira y yo no Empezamos a distanciarnos Creo que todavía te quiere Gracias por decir eso Bueno, todo esto da igual Al final no he podido salvarla Pero voy a salvarte a ti Te prometo que voy a sacarte de esta isla Ya lo sé Gracias, Barry Vale, ya puedo andar De acuerdo, compañera Abajo ¿Cómo vamos a volver a la superficie? ¿Cómo vamos a volver a la superficie? ¡Que viene el monstruo! ¡Que viene el monstruo! Aquí abajo no estamos a salvo ¿Estás bien? Sí ¿Y tú? Hay algo ahí, ten cuidado Hay algo ahí, ten cuidado ¡Que viene el monstruo! 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 ¡Shh! 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 ¡Que viene el monstruo! ¡Se está acercando! ¡Ahí! ¡Que cara! ¡Ahí está! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Marry! ¡Dispárale a eso! ¡No puedo pasar! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ayúdame. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Dios santo, qué desastre! ¡Dios santo, qué desastre! ¡Dios santo, qué desastre! Podríamos usar esta fuente de alimentación. ¡Dios santo, qué desastre! ¡Dios santo, qué desastre! ¡Dios santo, qué desastre! ¡Natalia, atrás! ¡Dios santo, qué desastre! 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 ¡Natalia, atrás! ¡Dios santo, qué desastre! ¡Dios! ¿Hm? ¿Hm? ¿Podríamos usar esta fuente de alimentación? ¿Hm? 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 ¡Gracias! Voy a romperme la espalda si intento arrastrar esto hasta el ascensor. Voy a romperme la espalda. 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 ¡Gracias! ¡Que viene el monstruo! ¡Gracias! 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 ¡Hay algo ahí! ¡Ten cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Venga ya! ¡Ahora no! ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Monstró! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Te lo agradezco! Por favor, ten cuidado. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.